¿Qué le pasa, Micaela? Para, voy a ir, para, atención. ¿Qué le pasó? No te estanea. Los ojos, está exorcizada, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, cansada nomás. ¿Estás cansada? Se escucha. Pará, pará, a ver. A ver. Voy a ponerse que se escuche el corazón. Ah, está agitada. ¿Estás bien, Mica? Sí, lo que pasa es que no solo combate. Estoy ensayando mucho para la final de lo otro. No, yo tengo radio también todas las mañanas de 9 a 13, WhatsApp hago. ¿Sabes lo que hablo? Claro. Tengo que bancar mucho porque yo empecé foniatría con Débora Gutkin ahora. Porque yo tengo mucho entrenamiento. Entonces, si me llego a quedarme, ya me dijo mi Kike Prosen, mi jefe, me dice, mirá, si vos te quedás sin vos, no cobras, me dijo, ni el aguinaldo. Entonces, yo trato de entrenar también. Sí, lo que pasa es que hablar no es un desgaste físico, te lo digo por experiencia. ¿Cómo que no? ¿Vos sabés los locutores que dicen por posiciones de un licitante copia en la Argentina? Dígalo. Es agotador, ¿eh? Bueno, ahora no puedo. ¿Ves que no tiene oxígeno? Es muy difícil hablar, señorita. Vuelve la carnaza, mamása. Es muy difícil. Vuelve la carnaza, mamása. Menos mal que no se queda sin vos cuando peleás con la bomba. Imagínate, ¿o no? ¿Sería un...